Tras el comienzo de la gran guerra, España declaró su neutralidad en la contienda y la mantuvo hasta el final de la misma, pero aún así tuvo grandes consecuencias económicas y sociales. Tras 15 años del desastre del 98, en el que España perdió Cuba, Filipinas y Puerto Rico, comenzaba en Europa la primera guerra mundial. España era un país poco industrializado, a excepción de Cataluña, País Vasco y Asturias. Perder lo que restaba de imperio había hundido la moral y cuando empezó la guerra de Marruecos, los anarquistas se levantaron contra el servicio militar obligatorio. Diez días más tarde de la declaración de guerra del imperio austrohúngaro al reino de Serbia, el gobierno conservador declaró la neutralidad. La población en España estaba muy dividida y apenas se podía combatir al sultanato de Marruecos como para interferir en la guerra europea. En la época España había pasado a ser un actor secundario. El rey quiso conocer la capacidad bélica del país. Todos le advirtieron de que la guerra sería larga y de gran magnitud. Alfonso XIII tomaría las grandes decisiones en un sistema político roto. Tras la restauración borbónica, uno de los pilares del régimen monárquico era el turnismo, un bipartidismo por el que dos grandes partidos, uno conservador y otro progresista, se turnarían el poder. Cabe destacar que si España no entró en la guerra fue gracias a Italia, que en un principio formaba parte del bando alemán, las potencias centrales, pero su alianza era defensiva, por lo que al declarar la guerra austria-hungría, Italia no tenía obligación de apoyarles en su contienda. Y es que de haberlo hecho, España debería haber entrado en la alianza anglo-francesa, por los acuerdos de Cartagena de 1907. Según estos acuerdos, España se comprometía con la triple entente por las recientes reclamaciones alemanas sobre Marruecos, donde España y Francia tenían reclamaciones reconocidas por los tres firmantes. El pacto tendría el objetivo de que la armada española apoyara a la francesa contra las armadas italiana y austrohúngara, ya que la armada inglesa debería hacer frente a la alemana y la francesa por sí sola sería demasiado débil. Alfonso XIII comentaría al embajador francés que le hubiera gustado entrar a la guerra por el acuerdo de Cartagena a cambio de Gibraltar, Tánger o de reimplantar la monarquía en Portugal, pero aseguraba que los políticos eran unos cobardes y le habían forzado a mantenerse neutral. Objetivamente, en la época el país tenía suficientes problemas en el interior, inestabilidad política y nulo poder económico o militar, como para buscar conflictos en el exterior. También hay que destacar que Alfonso XIII supo jugar sus cartas. Como representante de España, mantuvo buenas relaciones con ambos bandos y creó la primera misión humanitaria de la historia. Financió de su propio bolsillo la Oficina de Guerra Europea en el Palacio Real, una oficina para ayudar a las víctimas de la guerra, que consiguió el indulto de 102 penas de muerte, el intercambio de 137.000 prisioneros, traslado de 70.000 civiles y 20.000 heridos a zonas seguras, 4.000 visitas a campos de concentración y hasta lograron un acuerdo de no agresión a los buques hospital. Al comenzar el conflicto, España paró las operaciones en la guerra de Marruecos por petición de Francia y no serían reanudadas hasta 1919 con la firma del Tratado de Versalles. Durante la guerra, en Madrid los espías de ambos bandos hacían la guerra en silencio. En Cataluña y en el norte de España hubo algunas inversiones extranjeras y se hizo caja con el plomo y el wolframio, materiales muy demandados en las fábricas de armamento. Con esta situación, Juan March y otros empresarios se hicieron de oro comerciando con ambos bandos. Todo este comercio con los beligerantes degeneró en una gran inflación de los alimentos básicos, llevando a su vez al descontento de la población, sumado a los submarinos alemanes que hundían barcos en aguas españolas sin consecuencia alguna. Cuando Alemania decidió claudicar en noviembre de 1918, sus submarinos ya habían hundido más de 80 mercantes, un 25% de la flota mercante española, pero la guerra también había traído un despegue económico, creciendo la industria textil, siderúrgica, armamentística, las minas de carbón. A consecuencia de la neutralidad española, se generó un superávit y un incremento de los beneficios empresariales. España comenzaba a acumular oro en el banco central y a exportar más de lo que importaba. A pesar de este alza, en 1917 se generó escasez de alimentos, ya que todo lo que se generaba en España se vendía a Francia y los beneficios no se reinvertían. Se dispararon los precios, desembocando en una huelga general. A esto se suma también la gripe española, que mató a unos 300.000 españoles e infectó a otros 8 millones. La crisis del 1917 levantó a los españoles, el bipartidismo se debilitaba. Al final de la Gran Guerra, en España había un movimiento obrero revolucionario motivado por la revolución bolchevique, integrado por la CNT y el PSOE. Enfrente, un movimiento nacionalista impulsado por el Tratado de Versalles, la victoria de Mussolini en Italia y la dictadura de Horty en Hungría. Menos conocido es que tras la guerra, la República de Weimar cedió a España algunos mercantes, en compensación al destrozo que habían hecho los submarinos. Uno de estos mercantes se convertiría en el primer portaaviones de España, el Dédalo.